Mi rol de jefe político soy el representante del Ejecutivo, soy el representante del Presidente. Entonces, por lo tanto, la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Policía Nacional, estas son dos instituciones del Ejecutivo, que pertenecen al Ejecutivo. Me corresponde a mí, como jefe político, coordinar con todas las entidades o todas las funciones del Gobierno. Bueno, el control de tránsito está a cargo de la CTE, en lo que es las vías estatales, y dentro del cantón está a cargo la Policía Nacional. En los oficios que yo tengo de la ciudadanía se dice que las autoridades no están haciendo nada, que ya han hablado con el uno y no dicen nada, que han hablado con el otro y no dicen nada. Desde ahí empieza todo este rol de investigación de parte de mi persona para ver cómo se puede ayudar y dar cumplimiento a las necesidades ciudadanas. Yo convoco a una reunión de carácter urgente al director, bueno, en primer lugar al alcalde, y el alcalde delega al director de la Agencia Nacional de Tránsito. Hicimos los respectivos recorridos y las averiguaciones, dentro de las cuales consta una ordenanza municipal del 2006 del artículo 44. Nunca se ha dado cumplimiento, son 12 años que no se ha dado cumplimiento a una ordenanza. No entendemos por qué las autoridades estuvieron de turno, no han dado cumplimiento, tanto la policía como los jefes políticos o comisarios en su entonces. La ordenanza dice que queda prohibido a las unidades de las empresas de transporte intercantonal e interprovincial, excepto a las empresas y compañías o cooperativas domiciliarias en el cantón, el estacionamiento aún momentáneo, con el objetivo de recoger pasajeros en la avenida Girón Pasaje, desde la intersección del Eloy Alfaro hasta el Andrés Córdoba en dirección Girón Cuenca. Y lo que personalmente hemos podido constatar es que los buses, tanto de San Fernando, Santa Isabel, Puca, Reñitas, Azuay, exceden el límite que tienen para estacionar, y de ahí se dan las peleas, de ahí se dan las reñas. Hubo un niño que fue atropellado debajo del semáforo, niño de la escuela Abraham Barzallo, porque no podemos tener semáforos dañados, no paso peatonal, y unas paradas de buses, son tres, cuatro buses que se estacionan debajo del semáforo. Esa parada de buses ahora se ha convertido en un mercadillo, donde usted encuentra de todo ahí, sin ningún permiso de funcionamiento. Se socializó antes de retirar las paradas que el arquitecto tomó la decisión, se socializó ahí, en la parada con los buses, con la gente, con la ciudadanía. Si bien es cierto, hay malestar en la ciudadanía, pero pregúntenos a nosotros cuando nos mandaron sacando de la Feria Libre, cuando cogíamos el bus para Feria Girón, ¿quién nos socializó? ¿Quién nos avisó? Al fin y al cabo, mi puesto es de libre remoción, me debo yo al gobernador de la SUA, el ingeniero Javier Renderica, él sabrá tomar la mejor decisión, si es que es de ser así, que por hacer mi trabajo y no estar sentado en un escritor leyendo un periódico, la ciudadanía piensa que yo no debo estar en ese cargo, pues también deben pedir que se me destituya a mí, cuando se les encuentra a los traficantes de droga vendiendo droga en el mercado, porque no solamente de lo malo se tiene que llevar, sino también de lo bueno que se trata de hacer aquí en el cantón. Sí, vamos a seguir todos los días porque hay una ordenanza vigente.